Baila la cumbia ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más Tomé el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más Vamos Perú Vamos Perú A armonizarse Con armonía diez De fútbol 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 Gracias por ver el video.